Mediodía en Neuquén, medianoche en China y nosotros continuamos en Too Much Neuquén Me salió, como se decía en alemán, ni en pedo lo digo como se dice en alemán, porque no me sale En inglés es Neuburin, así sería, Neuburin Neuburin, sí, hay que decirlo rapidito, cosa de no entrar en detalles Abogado, escribano Así es ¿Todo junto? Tengo los dos títulos, sí Bien Digamos, escribano es un título posterior a abogado Posterior a abogado, exactamente, sí ¿Cuántos años más son? Un año más ¿Un año más? ¿Terminás la carrera de abogacía y haces un año? Un año más Concejal de la ciudad de Neuquén hasta El 10 de diciembre de este año Hasta el 10 de diciembre, ¿y pretendés seguir en política? Vamos a ver, vamos a ver cómo se va dando en los próximos días Me gusta la actividad, pero no tengo planificado en el corto plazo por ahí continuar en la actividad Estamos hablando con el señor Camilo Echeverría, que está acá compartiendo con nosotros Nuestra mañana en Too Much, en nuestra frecuencia digital Camilo que arrancó de muy chiquitito a los 8 años A correr en karting, año 99 Sí, primero le voy a mandar un saludo a los que nos estén mirando Obviamente Sí, arrancamos de muy chico a correr en karting, acá en Zapala Fue la primera vez, la primera pista donde corrimos En Zapala Campeonato regional y bueno, ahí fuimos escalando año a año en distintas categorías Y bueno ¿Chiquitito te gustaba manejar? De muy chico me llevaron y creo que como que, digamos, no me dieron opción a elegir Pero supongo que me gustaba, si no hubiera abandonado y la verdad que es algo que... Claro, si te hubieras bajado al toque, ¿no? Que la verdad que me apasiona ¿Y qué sentís cuando manejas? ¿Sos vos o te transformás? No, no, soy yo, soy yo La verdad que hay que estar tranquilo arriba del auto No te podés transformar porque, digamos, cometés errores Así que la realidad que... Por lo menos yo disfruto mucho cada vez que tengo la oportunidad de subirme un auto Lógicamente, si el auto es más rápido, más grande, se disfruta un poco más ¿Ah, sí? Y sí, dependiendo del tipo de auto, te genera otra sensación Pero sí, lógicamente, siempre que me invitan o que puedo Voy a correr en cualquier carrera de auto Que la verdad que todas tienen algo positivo Bueno, arrancaste en karting Pero después, profesionalmente, fuiste a la Fórmula Master BMW en España Top Race Junior Hiciste TC Mouras, TC Pista ¿Qué más? ¿Hiciste algo más? Sí, otra categoría Bueno, TC, fuimos a correr también Ah, tuvimos carretera, claro Un corrido TC 2000 acá en Top Race Fui a correr a Europa en Newhring las 24 horas Que es una carrera... Ahí está, ve, lo dijo bien en Newhring ¿Viste? Rapidito Una carrera muy tradicional Que si nos acordamos, Argentina puso 3 Torinos en el año 60 y algo No me acuerdo exactamente Antes eran 84 horas Después con el tiempo se fue reduciendo A 48 y después ahora son 24 Creo que es por una cuestión de costos Y también que antes se corría con autos que eran mucho más similares a autos de calle Ahora son autos mucho más preparados Y sería muy costoso, digamos, hacer 84 horas Pero es la misma carrera que en ese momento llevaron los 3 Torinos argentinos Y creo que esa fue una de las carreras más importantes que corrí Mirá vos ¿Las 24 horas de Le Mans? ¿No te gustaría correr? Sí, sería lindo, la realidad ¿Indicar alguna de esas categorías? Sí, son buenas, son buenas Ya estamos medio tarde, digamos, para ir para ahí Sí, pero Le Mans se podría llegar a hacer Pero Indy ya es medio difícil Ajá, ¿qué? ¿Por el tema de la guita, de la edad, de qué? Sí, siempre el principal factor es el económico, lógicamente Si está la plata, sí te digo que podemos ir Pero la verdad son números que son, digamos, irracionales Capaz para la realidad argentina Y para por ahí un sponsor de Argentina puede aportar Tenemos ahora a Agustín Canapino Un chico que está corriendo allá Pero bueno, tienes oportunidad de tener respaldo del gobierno argentino Y también del equipo que justamente un argentino Que se fue a vivir a Estados Unidos Y lo banca a él porque le tiene cariño también Exactamente ¿Cuánto sale correr una carrera? O sea, vas a competir acá Centenario Que te queda cerca Para no sacar el gasto de la distancia, digamos ¿Cuánto te sale una carrera? Es que depende de la categoría Eso es muy relativo Vas a un TC pista, poné Un TC pista, un turismo a carretera Una carrera acá como la de Centenario Sí, eso va variando de la categoría Es muy relativo el precio, el equipo El performance que uno pretenda tener También hay una cuestión que En todas las actividades competitivas Especialmente por lo menos por lo que yo viví en el deporte Lo que ocurre que hace que los costos sean A veces difíciles de cuantificar ¿Por qué? Porque nosotros dos armamos los autos Y son los dos autos iguales Pero ¿Qué ocurre? Vos encontraste algo técnicamente Porque tenés más capacidad Porque justo el ingeniero tuyo de tu auto Encontró algún detalle o el motorista Y claro, anda mejor Y como anda mejor Ganás la carrera o tenés un rendimiento mejor Y eso, digamos, no es lineal Que, digamos, si bien obviamente Quien trabaja mejor tiene más posibilidades que ocurra Pero puede ser que al otro año Haya otro motorista que encuentre Otro detalle, otra innovación y mejores Y lógicamente el que encuentra eso Generalmente aprovecha ese año de gloria que tiene Y cobra lo que quiere, digamos Porque como hay competencia Y vos sabés que si no le pagas lo que él quiere No va a tener ese beneficio de rendimiento Que por ahí tiene ese preparador Y bueno, eso hace que los números Se vuelvan exorbitantes Y también sabés cuál es el otro tema Que vos por ahí tenés un equipo conformado Lo mismo que por ahí pasa en fútbol Y vos decís, bueno, mi ingeniero O mi piloto le encontró la beta O anda mejor que el resto Y hay otros equipos que por ahí Tienen más presupuesto Le ofrecen pagarle más Y que se cambie de equipo Y bueno, eso pasa también Como se compra un jugador de fútbol En fútbol También pasan las carreras Con los ingenieros, mecánicos Con los pilotos En menor escala Pero bueno, eso también hace Que los costos, viste Si vos querés andar adelante Tenés que tener un respaldo económico Que te permita competir contra otro Que te quiera hacer eso Cosa de vos poder tener los bancados bien Cosa que no se te vayan Exacto Hay un gran mercado de pases también En las carreras Ahora a fin de año Se hace siempre el mercado Pero pasa durante el año también Ajá Vos no sos parte de ningún equipo oficial Vos te bancás solo, digamos No Por sponsor Este año, bueno, estamos corriendo poco La verdad que Los últimos tres años Que estuve en la función pública Solamente hicimos algunas carreras Para mantener la licencia Y mantenernos activos Por ahí, si el año que viene No llego a estar en la función pública Capaz que le dediquemos más de lleno Pero sí, he corrido en equipos particulares Equipos de otras personas Y también he corrido en equipos oficiales Que siempre son, digamos De una persona Pero por ahí lo que tienen Tienen un sponsor fuerte Que puede ser una terminal de autos Sea Toyota, Chevrolet, Ford O una marca Y generalmente ellos aportan Un porcentaje importante Del presupuesto Claro También lo que te hace Y complejo Que, por ejemplo Si uno va con un equipo particular Es muy difícil competir Contra una terminal Digamos, en términos económicos Porque, digamos Da lógica que Es difícil competirle En cuestión de recursos económicos Sí, está claro Está claro Y se consiguen los recursos Para correr Sí, el que busca encuentra Es como el dicho Yo creo que Que si te esforzás Si estás enfocado en eso Se puede Lógicamente Tenés que tener Un buen rendimiento Y hacerlo de forma profesional Pero se puede Sí, nadie financia Al último, digamos Y ese es el problema Al último nadie le pone un banco Cuando por ahí No tenés el presupuesto Terminás teniendo Un equipo No tan competitivo Y vas Vas más atrás Y te empieza a costar Cada vez más Juntar los sponsors Porque los resultados Son peores Y el auto se ve menos También Porque publicitariamente No es lo mismo Ver en la tele Los primeros cinco Que son los que por ahí Se filman Los que salen Los que tienen más nota Que va del 25-30 Para atrás Y bueno Hay que También considerar Que corren 50 Más o menos 55 autos Claro Y después otra cosa No es lo mismo Juntar el presupuesto Digamos Para una categoría Como el turismo carretera Que es la principal categoría Que por ahí Para categorías inferiores Que no tienen La misma difusión Digamos Y la misma prensa Ya lo creo Que auto te gusta correr Si te voy a elegir A mi Chevrolet Me encanta La verdad La Chevy ETC Sinceramente Es una categoría muy linda Así que Con ese me quedo contento Anduviste en Fiat también ¿No? Hemos corrido también Corrí en En TC2000 El año pasado Con un Fiat En Fiat Kronos La verdad que En general Yo te digo Las categorías Si bien cambia la marca Las performance De los autos Son muy similares No es que cambie La carrocería Pero el rendimiento De los autos Son muy parecidos Así que No es que hay una gran Diferencia conductiva De marca en marca Eso es lo que Por ahí he notado Yo en las prácticas Que he tenido Pasamos ya A las fotitos ¿No? De Camilo En muchas En muchas de esas fotos Que tienen que ver Con tu historia deportiva Aparece tu vieja Tu viejo ¿Cuánto influyen ellos En Y han empujado el carro Han empujado ¿No? Sí La verdad que sí Han ayudado mucho Digamos Mi papá Mi papá muy apasionado Y mi mamá Un poco Más con la cuestión Administrativa Y organizativa Y bueno La verdad que ¿Tu hija es la que junta La guita? No sé si la que junta Si no es la que lo administra La que dice Donde se va a gastar Y de la que nos ayudó A llevar los números Y si no te boxea Y si no te boxea Y bueno Alguien tiene que estar Siempre encima de esa parte Así que Bueno Eso es un poco así Como hemos conformado En gran parte De mi carrera deportiva El equipo ¿Qué fue para vos El rata gracioso? Porque cerramos El collage de fotos Con Un gran amigo Lógicamente Se lo extraño un montón Se lo extraño Cuando uno va a las carreras Cuando escucha la radio Que no está esa voz Es el personaje Digamos Claro Que no es que era Un personaje en la radio Sino que era así En su vida diaria La verdad que Me ha acompañado muchísimo En el TC A varias carreras Hemos viajado juntos Él corría a Cártir En una época Corría de joven también Sí Así que Digamos ¿Acasaste de correr Contra él en Cártir? No, no Es de otra generación Pero creo que corría Con mi papá Cuando eran más jóvenes Y creo que sí Y bueno La verdad Lamentablemente No lo tenemos con nosotros Pero bueno Guardamos el recuerdo Que creo que Todos los que lo conocimos Nos quedó un recuerdo hermoso Gran tipo Hinchas de gimnasia y esgrima Hay que tener Hay que tener Ímpetu y ganas De ser hincha Tripero Defensor acérrimo Así que La verdad que Nada Nos hemos divertido mucho Y la verdad Le mandamos un saludo a la familia ¿Cuánto tiempo tuviste parado Sin correr? O corriste muy esporádicamente ¿No este tiempo? Sí, este tiempo Muy esporádicamente Esa es un poco La realidad Pero bueno Ya veremos el año que viene A ver si Que podemos hacer ¿Vos cómo andás con Manu Ulcera? Bien Tengo una relación normal Un trato de colegas Tuviste un par de incidentes Con él Sí En su momento Competimos No incidentes graves Sino roces Cuestiones deportivas De carrera ¿No te agarró el cogote Una vez a vos? Peleamos un campeonato En TC Pista En 2014 No fue para tanto Sí, tuvimos alguna discusión Que otra Algunos toques Corríamos en TC Pista Y TC Mouras Y digamos Ganamos nosotros el campeonato Y él salió tercero Si no me equivoco Segundo Y bueno Fue un año En el cual Hubo bastante fricción Así que nada Pero nada Fuera de lo deportivo Este Mirá lo que dijo Manu una vez de vos Dice Echeverría pone cara de boludo Pero siempre se adelanta En las largadas Y es muy bravo En la pista Por las cosas que hace Bueno Sí, claro Estaba enojado Estaba enojado Estaba enojado Estaba enojado Pero bueno Este Fue una linda pelea Esa hermosa Para resolver los problemas Hay que involucrarse Me gusta la política Porque es una herramienta Que puede ayudar A transformar la sociedad O bueno O no Puede ayudar a transformar O puede o no No Transformar Transforma El tema para dónde Viste Que a veces nos preguntamos Si es para bien o no Claro Lógicamente Es Yo creo que Pero todavía no tenés definido Si vas a seguir En la política No Porque mi función Termina el 10 de diciembre La verdad que Tomamos una responsabilidad Al asumir La posibilidad De postularme En su momento Y bueno Lógicamente Cuando uno Gana la elección O entra en un cargo Legislativo Digamos Que son electivos Tiene la responsabilidad De cumplir con la gente Que confió con uno Y bueno Estuvimos por eso Estos cuatro años Haciendo Por lo menos De nuestro punto de vista Lo mejor que hemos podido Aportando en cada discusión Y también proponiendo Ideas propias Sentís que la política Te respeta Esto es una pregunta Si querés la contestás Si no No Pero bueno Sentís que te respetan Por lo que sos O porque En su momento Fuiste O sos una figura Que te conoce Y dice Bueno Viste que mucha gente En la política Dice Busquemos a alguien conocido Que nos ayude A traccionar una lista Le pasó por ejemplo A mi colega Laura Plaza En su momento Siempre está El mundo de lo deportivo Las personas conocidas En la sociedad La política Siempre está buscando Como si fueran Unos cazatalentos Sentís que Eso pasa con vos O que efectivamente Te respetan Por las condiciones Tuyas En particular Y lógicamente Cuando uno está En En la actividad política Suma A ser conocido Y tener buena imagen Eso suma Y siempre se intenta Digamos Todos los partidos políticos Intentan buscar A los candidatos A personas Que tengan buena imagen Y que sean conocidas Porque bueno Hay un análisis Digamos De los electores Que tienden a tener Más confianza Al momento de votar Por una persona Que conocen Y segundo Lógicamente Por una persona Que conocen Que en la trayectoria Que en la trayectoria Digamos Se ha comportado De la forma Que ellos pretenderían Por lo menos Así es la regla La regla general Seguramente Eso al momento De tener la oportunidad Sumó Como ha sumado En muchos otros casos Pero bueno Una vez que uno Ya entra a trabajar En la política Creo que ya está Eso Ya uno tiene que empezar A demostrar el trabajo Propio Continuo Y bueno Por eso hemos Continuamente Intentado Impulsar propuestas Lograr consensos Acuerdos Y bueno Y trabajar Por ahí A voz baja Pero haciendo Las críticas Constructivas No destructivas Que creemos Que es donde Hay que focalizar El trabajo también No ser destructivo Sino constructivo ¿Por qué nunca fuiste Candidato de Quiroga? Te lo propuso Él, ¿no? Sí, Pechi Me lo propuso En 2014 Para que lo acompañe La verdad Que me habría encantado Tengo Un gran afecto Por Pechi Si bien Bueno No lo tenemos Entre nosotros Pero la verdad Tengo el mejor Recuerdo Y creo que Que fue un excelente Intendente De la ciudad Neuquén Que transformó Digamos Convirtió Un pueblo En una ciudad La realidad Así que estoy Como neuquino Como vecino Estoy sumamente agradecido Por la gestión Que él tuvo No se dio En ese concepto Yo estaba terminando La facultad También Y Y estaba compitiendo A full time En varias categorías Y realmente Hubiera tenido que Luego hacer el análisis Hubiera tenido que dejar Digamos De lado Mi carrera deportiva Y también se me hubiera complicado Para Para continuar Con la universidad Así que Creo que fue Es el factor Que hizo en ese momento Que no se dio la oportunidad Y bueno Después Con el tiempo No volvimos a tener Digamos Otra Otra chance Pero Lógicamente Que es una persona Que hizo Un gran trabajo Y que No hubiera tenido Ningún problema Podrías haber sido Tranquilamente Candidato de él Bueno Te voy a proponer Un pipón De preguntas Y respuestas Respuestas breves Guarda que algunas preguntas Van envenenadas Tenés mucho cuidado ¿Estás Dije Acomodando La parte técnica? Bueno Contestame Por si o no No, no Por si o no Tampoco No, podés Tenés un margen Tenés un margen La política Es el arte De Para mí De transformar Bueno Si atracan a un político ¿Eso se puede considerar Un robo O un reembolso? Depende de quién Depende de quién Político Claro Este Para el fútbol O el básquet Vos necesitás una pelota Para manejar un auto De carrera ¿Hacen falta dos? Nah Igual que Igual que Digamos Yo creo que todos los deportes Son igual de difíciles Así que hay que tener Coraje en todos En todos La pasión por correr ¿Te hace olvidar Los riesgos? Si Si, no hay duda No hay riesgo Que va arriba de un auto Por lo menos En mi caso Nunca Muy rara vez He podido llegar A tener miedo A decir Che, ¿qué hago acá? ¿Jamás? No, jamás no Una vez corrimos En posada En una carrera Que llovía Diluviaba Les juro que no se veía A 5 metros Y vas a 200 kilómetros Con el auto Y para que la gente Se imagina una referencia Para adelante No se ve Porque no ves La pista No ves los autos Del spray que levanta Y empezás a mirar Para el costado Y te tomás de referencia Capaz que Un árbol El paredón Las gomas Los carteles de publicidad Que están en los costados De la pista Y realmente Fue la única vez Que dije Tienen que parar La carrera Porque Porque nada Era peligroso Era muy peligroso La pararon ¿Sentiste miedo? No miedo Porque ya está Pero sabes que te pasa También hay dos sensaciones Una es el miedo Y segundo El miedo a pagar El arreglo del auto Porque ese es otro segundo Que El miedo Meterlo al taller Después Exacto Un verdadero piloto Sabe exactamente Con lo que cuenta su auto ¿Es cierto? Digamos Realmente vos sabés Para qué está tu auto Esa sería la pregunta ¿No? Sí Sí es cierto Digamos Cuando estás comprometido Con el equipo Vos llegas a la carrera Y sabés realmente La herramienta que tenés También Hay que entender Que hay un montón De mecanismos Para poder saber Qué herramienta tenés Si no pasás el auto Por esos mecanismos Hay bancos de pruebas Que se usan Que si no se usan No sabés Pero bueno Si tenés un equipo Bien profesional Llegás Ya sabiendo El potencial Que tenés Para el fin de semana ¿Cierto o falso? ¿Los pilotos Tienen todas las promotoras Que quieran? No, no es falso Falso 100% Vos estás casado, ¿no? Sí Fuiste papá hace poquito No estoy casado Pero bueno Vos estás en pareja Estás en pareja Bueno, pero fuiste papá hace poquito Sí, hace un poco Me dijo tu viejo Que había sido Hace dos meses Ajá Que es varón, nena Valentino Así que no varón Y los vas a llevar a correr Tengo que empezar a ahorrar Porque sí, seguro Bueno Este Si te doy a elegir Promotora o mecánico De tu equipo Mecánico Toda la vida Bueno Eso me lo dice ahora No, no Siempre Fiel, leal Viste, trabajador ¿Corre por dinero? ¿Cómo se dice Corre por dinero? ¿Corre por dinero? O por pasión No, quedate tranquilo Que es por pasión Porque con la plata Que es muy abrazado ¿Sabés qué? Estaría corriendo Todos los fines de semana Muy bien ¿La vida es una carrera? ¿Camilo? Y un poco sí Sí, son distintas las reglas Pero yo creo que sí Que es continuo Digamos, uno donde afloja La verdad te golpea Creo Así que hay que Hay que estar todos los días Metiéndole Y haciendo cosas nuevas Y esforzándonos ¿Cuándo frena? Yo creo que uno tiene que frenar Cuando está en la casa Con la familia Con los amigos Y también recapacitar Digamos Y valorizar Esas cosas tan simples Que por ahí uno En el día a día No O se queja O renegamos Y no nos damos cuenta Que tenemos La familia Los papás Los hijos Bueno, todo eso ¿Importa el tamaño O la destreza? Estamos hablando Del tamaño del auto Claro, ¿no? Y la destreza del piloto No, la destreza creo ¿La destreza? ¿Ah, sí? ¿Me parece a eso? Bueno ¿Se habla del auto? Es tu opinión, claro Sí, hablamos de eso La destreza, la destreza ¿Un auto para manejar? Me dijiste el chivo Sí, sí El auto de carrera, sí Pero bueno ¿En la calle, sí? Sí Uno que te gusta Eh... Qué sé yo La verdad Un karting Me dice Ahora ando en karting Por la ciudad Ahora los karting Son muy lindos también Pero en la ciudad No, con los pozos Que hay en las calles Por eso una camioneta Una 4x4 Olvidate Es algo que hay que mejorar Claro ¿Cuándo se pone En piloto automático usted? Cuesta, cuesta Más ahora que fui papá Viste que llego a casa Y es un quilombo La verdad Pero bueno ¿Tiene el sueño cambiado o no? Y un poquito sí Así que estamos intentando Tomar un poco el tema A las 3 de la mañana Es divino Bueno, yo soy papá De tres pibas Así que imagínate Que todas esas las pasé ¿Te carbura el bocho? Depende Pero sí Un poco Sí, digamos Lógicamente Uno cuando tiene Que tomar decisiones Uno intenta analizar Y pensar Y más Y son decisiones Que te afectan A mediano o largo plazo ¿Cómo anda el caño de escape? Bien ¿Bien? Silenciador Hace ruido Normal Normal, bien ¿Cuándo no puede dormir? Ah no Estaba mal hecha la pregunta Cuando no puede dormir ¿Se clava una pastilla de freno? No, no, nunca Jamás ¿No? ¿Jamás? No, suelo aprovechar Me pongo en la computadora A trabajar O así estudiar Hasta que te dé sueño Exacto Bien ¿Cada cuánto se le patinan Las bujías? Echeverría Y alguna vez Entra en corto Sí, como a todos Creo ¿Sí? Tengo bastante paciencia Igual suelo acumular bastante Digamos Me cuesta un poco Pero bueno ¿Le mandó una carta De salud De acción Y que le vaya bien A su colega Urcena Ahora que se casó? No, no hace falta La verdad No hace falta Pero Yo quiero pincharlo Para que diga algo No se lo manda A mi amigo No se casó Está bien Está bien Está muy bien Pero Yo estaba pensando Este quilombo No habrá sido por Nicole ¿No? Porque viste que Nicole Está en el mundo No No, no existía En ese momento Nicole Ah, no estaba Nicole Claro Estaba con Poroto Claro Estaba con Poroto Cubero Bueno Próxima carrera Vamos a ver Estamos En términos personales Varias tengo Y en lo deportivo Vamos a ver Para el año que viene A ver Cómo Cómo nos organizamos Lógicamente Que me gustaría Poder competir Pero digamos Hacerlo de una forma Competitiva Digamos Teniendo posibilidad Así que Vamos a analizarlo Ahora En los próximos meses Bueno Es que vas a tener que esperar Los sponsors Tienen que pasar las elecciones A ver qué pasa A fin de año Y después Sería peguita Pero Igual gane quien gane Que va a cambiar ¿Eh? Compecé que va a cambiar mucho Yo creo que no Pero bueno ¿Ya tenés decidido el voto El domingo o no? Sí, yo sí Hace rato ¿Lo tenés decidido? Sí Bien Directamente no va a votar Va en karting Entra Se da una vuelta Claro No parece Se va de viaje Listo Bueno Camilo Gracias por venir Bueno dale Muchas gracias Espero que le hayas pasado bien Sí, un placer La idea era charlar un ratito Y reírnos un poco también Pasarla Pasarla Atractivo Bueno Y avisarnos Qué vas a hacer con tu vida política también Ya Entro unos días Seguramente tendremos novedad Y ahora vamos a ver Cómo va el domingo ¿Hay que esperar que pase el domingo? No En mi caso no Pero la realidad que ¿Cómo se llama el partido tuyo? Como el Frente? Frente Integrador Neuquino FRIM Sí El tuyo es el FRIM Ajá Y sos vos solo Es unipersonal de ese bloque En el Consejo de Liberantes sí El partido tiene un diputado más Que termina también Francisco Rolz El mandato en diciembre también Ah, terminan todos ahora Sí Sí Bueno Así que Ah, ya veremos para adelante ¿Y Confijeroa cómo se va? ¿Bien? Tengo buen trato Como cualquier vecino Digamos de la ciudad Del mismo Con Mariano La verdad que también Lo tengo que nombrar Nombramos a Pechi Ahora a Rolo Y con Omar también Así que La verdad que Sí, pero Omar ya se va Ya está Sí, sí No, pero bueno Gaido sigue Bueno, Gaido está Hay cuestiones que son Más personales Que tengo buena relación Con todos Que lógicamente Que uno convive Que trabajando en política Digamos Tiene vínculos Con distintos sectores Con los cuales Digamos Nada Uno tiene que trabajar Para construir de distintos lugares En la oposición En el Consejo Liberante ¿Con quién te llevabas mejor? Vos sos parte del oficialismo Digamos De la oposición Con el que mejor te llevas Me llevo bien con todos La realidad Ah, bueno Tampoco seas tan políticamente correcto Decime No, no Me llevo bien con este Que eso me cae más simpático No, simpático De la oposición Yo creo que Con este me comería un asado Ponele, ¿no? Marcelo Marcelo Bermúdez Que es hincha de Boca Bueno, tengo A Gillo Monsani Nadia Nadia Márquez Nadia Márquez está en una disyuntiva Ahora, ¿viste? Porque ella es libertaria Se supone que va a votar Y acá está Tiene el armado con Figueroa Que va a votar a más Así que Es un despelote Esto Bueno, son Son distintas categorías También hay que entender eso Una cosa a nivel municipal Otra cosa a nivel provincial Y a otro a nivel nacional Y hay que entender también Que ellos hicieron Una coalición Digamos Para ganar la elección A nivel provincial Pero bueno Siempre ocurre igual eso En todos los gobiernos Que hay gente que piensa De una forma Y gente de otra Y me parece Que eso se trata un poco De ponerse acuerdo Y encontrar el punto intermedio Camilo, muchas gracias ¿Eh? Rolando Después te paso el teléfono Por las dudas Si no lo tenés Que eso por ahí No lo tenés a mano 12.56 Tiempo de ¿Vender o música? ¿Qué tenemos? ¿Vendemos? Bueno, hay que vender Si no, ¿de qué vivimos? ¿Hay que vender? Claro que sí Si necesitas informarte Y cultivar el interés Por las cosas que importan No cuentes con nosotros Ya volvemos